y y Cuetara, ¿verdad? Sí. Pero esas de los chocolotes, ¿estas? La cuestión es de la mesa, ¿no? Bien, más. Iniciamos. Ya, empezamos. El último punto es, ¿no les parece que de pronto hay muchos grupos y que siguen saliendo más grupos? Escolitas, escuelitas o escolotas que te prometen ser un actor, ser una actriz, ser todo, una figura. Y nada más dan vueltas y vueltas. ¿Y sabe? Sí, considero que hay un exceso, es brutal, pero siempre lo he visto como un boom. Como lo fue el boom del clown o el boom del cine. O del stand-up, pero. Fue el boom del stand-up. Entonces, más allá de venderte la idea de un actor, porque a eso no se atreven muchas escuelas que van empezando, se atreven a venderte el kit de que te vas a convertir en el artista. Y esa concepción que tenemos nosotros de artista está muy alejada de cualquier disciplina artística que cualquiera decide ejercer. Entonces, ese es el gran error que veo en las escuelas que se atreven a dar estas clases, porque no están haciendo formación de actores, sino una academia de artistas. Y es ahí donde empieza el problema. Se sabe quiénes sí y quiénes no, porque a una duración muy breve, desaparecen. Se deshacen los colectivos, se hacen y se deshacen. No funcionan, ya no se dedican a lo mismo. Era un hobby que lo llevaban muy lejos con dos presentaciones y ya están consagrados. O sea, yo creo que más allá de que hagan invitación para formar actores y actrices, que las hay, porque conozco muy buena esta, por ejemplo, como otras, sí hacen una formación de niños, actores, niñas, actrices, jóvenes, actores, actrices, pero el problema radica, creo, en que nos venden la idea de formarnos artistas. Por alusión, Juan, ¿tú qué estás formando aquí en esta escuela? ¿Qué tratas de formar? ¿Actores de aliento largo o simplemente chavitos con esa afinidad de conocer, de acercarlos, de iniciarlos? En primer lugar, me siento aludido. En primer lugar, ¿no? Coincido, por lo que me ha gustado decir bastante, porque yo sí he visto en redes sociales, Facebook, donde dicen, es que si vienes con nosotros te vamos a hacer la superestrella, nosotros estamos conectados con tantos artistas, y te venden, yo siento una farsa, te están mintiendo. La diferencia que hacemos aquí en Grupo Fenice es que a los chicos nunca les decimos que nos vamos a hacer estrellas, jamás, porque nuestra principal razón es que los niños sean felices, y que esta experiencia, que es un taller de iniciación al teatro, les funcione para lo que vayan a hacer en la vida, ¿no? Porque, mira, tenemos muchísimos alumnos en Venice, muchos niños, muchos jóvenes, pero realmente son pocos los que se dedican a esto del teatro. Si los tenemos y tenemos alumnos que ya están estudiando la carrera de teatro, pero son muy pocos, de todos los alumnos que hayan estado en Venice, ¿no? Pero siento que el venderte la idea de que tú vas a ser alguien así, se me hace una grosería, se me hace una falta de respeto para el niño, para la mamá, porque a fin de cuentas, como puedes llegar a hacerlo, como no. Y si no lo logras, es una frustración terrible cuando el mundo crece y dice, fracasé. Y es que te vendió la idea de que eras bueno cuando a lo mejor pudiste haber enfocado esas capacidades o habilidades que tienes, a lo mejor en alguna otra área, ¿no? A lo mejor no en el teatro, pero sí en la danza, a lo mejor en la pintura. Pero sí, los he visto y sí me, pues al principio me enojaba mucho, ahora ya llevo un punto donde a mí me da risa, ¿no? Porque efectivamente son escuelas que están, desaparecen, es que somos los número uno del país, es que somos los número uno de la ciudad. Y cuando los ves, pues dónde estaba el número uno, ¿no? ¿Qué pasó con Dios? Así que... Y el gusto de la rosa, permítame, por favor, esto de las escuelas ya lo estamos viendo que existe, pero también existen grupos o existen directores o actores que en su momento fueron buenos o fueron malos, no lo sé, y abren talleres, abren cursos, ¿sí? Y llenan, bien dice Facebook, o andan de calle en calle ofreciendo su servicio. Sabemos de antemano, o yo creería eso, que lo hacen para sobrevivir económicamente. Pero entonces, ¿por qué permitimos? O porque hay tantas escuelas, o porque hay tantos grupos de estos. Pues porque se vende la idea de que va a tener una televisión. O sea, en la televisión es el gran escaparate. Porque ellos ven a muchísima gente preparada en, tanto en Televisa como en Televisa Azteca, al vapor. En seis meses salen ya preparados y haciendo telenovelas. Completitas, o sea, 300 capítulos. Un poquito de tanta suerte, pero que sí salen en la Rosa de la Baralúpe, o esos papelitos chiquitos que se ven que están más hechos, pero ahí están. Ahí están. Y entonces, de pronto, se vuelve un modelo, y es el modelo que te venden. Yo tuve alumnos a nivel preparatoria que tomaban estos cursos de tres, cuatro, cinco meses, y se graduaban haciendo un musical, subían al escenario, un escenario que ellos tenían que llenar. Los chavos tenían que vender, decían, es que tengo que vender 30 boletos. Claro, porque tenía que salir el negocio de los que ellos pagaban en su vestuario, los papás pagaban en su vestuario. O sea, era una obra montada para que ellos se lucieran, se llenaban con sus amigos, pues ya nosotros volvemos a lo mismo, se daba esa función y era su graduación, y de ahí ya no pasaban, porque no tenían las herramientas adecuadas para seguir con la carrera. Ahora, retomando, estas herramientas teatrales yo siempre he defendido, que siguen para un montón de cosas. Yo fui maestro durante 16 años de nivel preparatoria, y la herramienta teatral que yo adquirí en la facultad me sirvió de manera extraordinaria para hacer una clase interesante. Yo teatralizaba mi clase, de otra forma, yo estaba haciendo el papel del maestro. Yo estaba haciendo el papel del maestro. O sea, sí, claro, me preparaba y estudiaba con cualquier actor lo que yo iba a decir, pero encontraba los medios, los mecanismos que el teatro me había dado para poder hacer que los chavos se interesaran en mi clase. Al grado, no, o sea, lo presumo porque así es, de que todavía tengo alumnos, cuando me tengo contacto en el Facebook, que salieron hace 16 años, que les di clases, o más, 20 años, y me siguen diciendo extraño sus clases, porque eran clases en donde yo aprendía y donde yo estaba contento. Entonces, es una herramienta, un buen orador, yo tengo uno de mis actores, se dedica a dar conferencias, y es un extraordinario conferencista porque utiliza todas las herramientas que va aprendiendo del teatro. Es maravilloso, y lo contratan con eso, y él se dedica a eso. A lo mejor dices, este niño no va a ser actor, pero se dedica a esto, o puede ser, y he conocido mucha gente que las herramientas centrales les sirven para otros aspectos de la vida. Que hacen más sensible, ¿no? Y aparte de eso, eso es increíblemente. Que hacen más humano. Y yo creo que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con esta idea, de que el que se dedica al arte y se vuelve más humano y abre sus espectros y entonces el planeta se vuelve a un lugar más bonito para vivir para todos. Si todos los chavitos tuvieran una buena clase de educación artística, como en otros países, esto sería otro país. Isaac, ¿cuántos grupos conoces teatrales? Así más o menos, haciendo un cálculo o la arribita de la regla. ¿Cuántos conoces en eso? ¿Cuántos conoces? ¿Cuántos has tratado así en encuentros o lugares de coincidencia? En encuentros, en festivales, como colectivos, proyectos, conozco, sin exagerar, más de 70 grupos. ¿Hablando de Ciudad de México? Hablando de Ciudad de México, de diversas alcaldías. Y se me hacen pocos. Y son poquitos. ¿Cuántos ustedes? No, pues es que en 30 años he conocido cientos. Yo, pues es que iba a decir que cientos también. O sea, en cada encuentro te encuentras 10, 15, 20 grupos que no sabías que existían. O sea... Yo menos, porque cuando me dicen conocer, a mí me viene a la mente la idea de si yo los conozco, puedo hablar de ellos, puedo decir su obra, he visto tantos trabajos, porque sí he convivido con los grupos pero nada más de hola a Dios, he visto algunas obras pero no puedo hablar de ellos tal cual, ¿no? Yo creo que unos 30 grupos son pocos. Sí, sí. Vamos en eso de conocerlos y conocerlos en ese sentido sí son pocos, pero... Y, 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 este... Isaac, si yo te pregunto que me digas seis grupos, los que tú quieras, seis grupos, ¿nos dirías? Sí. A ver. Jade Evolucionate, La Compaña Sin Hombre, Tóxica Teatro, mi hijo, mi caray, ¿quién más? Esquenda Producciones, Protemex, la Compaña de Teatro del Tenón, o sea, ¿varios? ¿Seis grupos? Bueno, pues yo amo el trabajo que hace fonámbules del teatro, este... Cornisa 20, son de dos grupos que andarme. Ay, ¿quién más? No sé, yo ya pienso, pero por lo menos estos dos los tengo bien presentes. yo un post. Infantiles, fíjate que es bien interesante porque ya en las encuentros nos hemos visto efectivamente a fonámbules, que tuve el gusto de conocerlos apenas y ya convivimos y ya platicamos más. Literateatro es un grupo de Veracruz excelente. Alas de Lagarto de Guanajuato también son muy buenos, ganaron allá en Veracruz el primer lugar. Estas son marionetas de Lagarto. También está Apacho Integrador de Tamaulipas. Tenemos Punto C o Teatro otra vez de Reinos en Tamaulipas. Y aquí de la ciudad pues bueno, grupo de teatro Infantil Jóvenes Soñadores por ejemplo. Son grupos de teatro que ya los ubicó más en forma de trabajo y las propuestas que tienen. No sé si dijese ya. ¿Perdad Pakini? ¿Para qué no sabes cómo se ponga? Pakini del grupo de Norita, claro. Así es Pakini. ¿Por qué pregunto esto? Porque de pronto uno pensaría que por ser teatro los ustedes tenían que conocer el trabajo de los demás para poder ayudarte el trabajo de los demás. A lo que voy es esto. ¿Cómo sabemos si los grupos son buenos o son malos? Exacto. ¿Por qué? Estaría en un error si voy a ver una función de alguna compañía amiga o no conocida y yo soy quien dice si es bueno o malo. Como lo decíamos fuera de la grabación, el público es quien decide eso. ¿Tú eres público? Yo como público, híjole, yo disfruto todas las obras. O sea, suena así al absurdo, pero incluso de las obras que están mal montadas uno aprende bastante. Entonces, de todas te diviertes, de todas te entretienes y lo más importante es que de todas aprendes, de todas te vas a aprender. Vuestra la Rosa, pregunto esto porque quiero saber si existe el famoso cero entre los artistas. ¿Y cómo voy a ver yo tu obra si tú no vienes a verlo? ¿Y cómo voy a hablar de tu obra si tú no hables de la mía? O sea, ¿y por qué voy a ir si yo tengo lo mío? A eso me voy a ir. Pues sí, sí. Yo no me voy a ir al... O sea, yo me voy a este microcosmos que es Ciudad Neza y aquí mismo en Ciudad Neza hay una lucha de egos y de poderes entre los mismos grupos. Y ya no hablemos de los grupos, o sea, los grupos independientes, entre los mismos grupos independientes hay una lucha de egos terrible en donde se echan tierra los unos a los otros. No hay ocasión. Sí, joder, ¿no? Bueno, pero... Y yo digo, a veces hay trabajos... Claro, a todo trabajo le vas a encontrar perfectos, a todo trabajo le vas a encontrar virtudes. Pero muchas veces suben y suben los defectos y se olvidan de las virtudes de la puesta en escena. Y entonces no hay un equilibrio porque quiero joder al otro. Así, simple y sencillamente, quiero demeritar el trabajo de mi compañero o por ejemplo no le paso o a lo mejor tengo una convocatoria, tengo un promotor que necesita una obra como la que tiene esa persona y no le doy el dato. ¿Por qué? ¿Porque no quiero? ¿Porque él sí y yo no? Y entonces nos volvemos una lucha y entonces está esto que hablamos alguna vez de los independientes pero hasta entre nosotros ¿cómo queremos vencer todas las trabas que nos ponen por fuera si nosotros mismos nos las ponemos? Así es. Juan, tú ya hablaste de que tú sí ves todas las horas de estas 30 o haces el propósito de verlas pero aún así sientes que existen estas cuestiones muy íntimas de cada grupo esos celos de querer competir todo el tiempo de querer estar encima del otro Sí, sí, sí ha pasado que desde la forma en la que te tratan los otros grupos desde el hola qué tal buenas tardes grupos que de repente llegas saludas ah sí hola perdóname pero es que no te quería y eres este porque hablas de grupos no hablas de personas Sí, sí, sí siempre van vinculados al director si el director es así su grupo es así no hay de otro los directores son los responsables de formar a nuestros grupos y decirles ese grupo es su grupo hermano los saluda buenos días tal se conviven pero cuando el grupo llega si de repente te saluda mal sí, nos ha pasado bien todos también en el teatro infantil no crean hay esos saluditos incómodos oye pero estamos formando niños estamos en la misma línea la misma dinámica a lo mejor con diferentes estilos pero a fin de cuentas estamos en la misma formación infantil y también el teatro infantil pega ese tipo de grupos que simplemente al creerse que son mejores que otros pues ya no los mereces ¿no? son muy cuidados oyendo lo que comentaba quieras de plantear tu respuesta o te quedas con eso de que es todo bonito un mundo feliz pues si bien no es todo bonito todo feliz todo es real o sea es es un hecho a lo mejor no es que sean groseros el grupo sino que ese día se les poncharon las cuatro llantas yo que sé o sea estamos estamos nosotros hacedores de de arte estamos sujetos a la volatilidad del sentimiento entonces no es que no es que uno sea así sin justificar a quienes de maneras así se conducen por la vida pero somos reales y eso es lo que enriquece el trabajo entre cada colectivo y cada compañía creo y aparte entra este diablito del actor cuando alguien empieza a adquirir las herramientas de la actuación como que hay cierta soberbia que le entra porque dice yo ya soy artista o sea como que yo ya sé hacer algo que el público le agrada y de pronto se te empieza a subir un poquito por eso ahí es donde entra esto que dices tú como formador de que tú le tienes que bajar a los niños a ver niños esto no o sea la humildad ante todo o sea hay que hacer el trabajo humilde porque el momento entendiendo nada más que hay algo que me brinca es que yo soy actor director formador pero autoconsagrarse como artista ahí ya también nos eleva a decir yo soy el artista entonces que no sepamos diferenciar que tú que hagas arte no te consagre nada o sea que sepas desarrollar tus emociones a través y focalizarlos a través del arte no te hace artista entonces ese es también dentro de esas cualidades que tenemos nosotros el de Marte nomás hay que tener así como que cierto cuidado y siempre tenerlo presente no es que no es que estén sometidos quienes vengan debajo de nosotros sino que les va a facilitar más y les va a quitar esa barrera del ego donde les va a permitir aprender y replantearse cómo formar cómo hacer cómo aprender y cómo mejorar es lo que y yo por ejemplo perdón me iba retomando ese último yo a veces cuando alguien se autonombra artista le digo eres artista pero con H porque me hartas bueno ¿algo que quieres agregarte para cerrar este punto? pues bueno igual sigo siguiendo en esa parte pues prácticamente lo que me me brinca a veces es efectivamente sentirse sentirse artista o ver unos que ven a deber como de hecho hubo un comentario que me llamó la atención dice una vez en un concurso dijeron si ya ganó Fénix podemos ganar nosotros y yo así como que si ya ganó Fénix podemos ganar o comentarios así que dices bueno ¿a qué se debe el punto interno? si ya ganó tal pues nosotros con más razón podemos ganar o sea si ya ganó Isaac también nosotros podemos ganar sí entonces se pasa como innecesario innecesario en el sentido de la gente reconocemos siempre esa persona es buena pero cuando esa persona dice es que yo ahí inmediatamente ya pierde toda la 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 porque decimos es soberbio al contrario de una persona que está ese tranquecito bien hecho de la humildad sencillez y buena onda que a veces vamos pregonando por el mundo porque bien dicen ustedes que con eso podemos cerrar este punto a veces el artista proyecta una imagen a la que no corresponde realidad porque está en su personaje de actor de actriz de estrella de artista ¿no? a fin de cuentas los que te van a reconocer es el público ¿no? el público porque a veces también ha pasado ¿no? que hacen los grandes eventos ay es que tenemos este el foro lleno y es que todos fueron a la plaza y están todos llenos yo me pregunto ¿esa gente te conoce a ti? o fueron captados por una publicidad gubernamental este o realmente fueron por ti te conocen al menos es que bien y hemos llenado el espacio porque no te conocen a ti a lo mejor porque a lo mejor nosotros nos conocemos entre teatralos ¿no? decimos ah pues fíjate que tal grupo llenó tal grupo pero a veces es como de oye bájate bueno pues acabamos este punto con esta reflexión de Juan y seguimos para cerrar este bloque y bueno amigos llegamos al final de este tercer cursatorio no sé si si está un cuarto no sé si se pueda creo que hemos agotado todos los temas y hablar de más pues sería hasta cierto punto estarlo cero ¿no? así que pues lo dejamos al azar yo digo que en el cuarto deberíamos invitar a todos y agarrarnos decir lo que decimos decir lo que decimos yo pienso de ti esto esto y eso y sería el más visto de todos ahí si habría sangre como dirían por ahí en las luchas libres Juan ¿por qué nos vamos? nos despedimos muchas gracias por tu hospitalidad por las galletas por el café por tu tiempo porque además estos amigos lo estamos haciendo con toda la intención y con toda la honestidad tanto de la sede como de los invitados no hay pago que exista para decirte muchas gracias por esto con gusto pues bueno pues le agradezco mucho que estén aquí siempre nos gusta mucho recibir personas en Fénix nos gusta sumar y no restar creemos Grupo Fénix que este espacio lo estamos construyendo no solamente para nosotros sino para la comunidad de hecho ahorita este espacio este mural que está aquí atrás es el muralista Javier Membrillo y que ya comentaba este Fénix ya tiene algo que tiene que compartir con los demás dice no se lo pueden quedar como tal dice es el único mural que habla acerca del teatro y tocando el tema del infantil aquí en la ciudad dice usted ya no se puede encerrar a Fénix no tienen que abrir puertas y tienen que dejar entrar otras personas para que se puedan apreciar ciertas cosas que están haciendo entonces por eso me queda muy lavado lo que comenta Javier y efectivamente pues Fénix es su casa igual los que nos están viendo cuando gusten el telefonazo por la red social y con gusto nos ponemos de acuerdo para ver que podemos este hacer y organizar ¿no? entonces pues muchas gracias por ser aquí más tarde Rosa pues ¿con qué nos damos nos pedimos? pues contentos de ir abriendo mi espectro de conocimiento de grupos porque hubo una época donde ya estaba yo muy cerradito y muy cómodo y así de pues fueron 10 años de estar como que dependiendo de otras personas y ahora que ya dependo de mí y ya esto lo hago por placer si me pagan a mí si no me pagan no hay problema aunque me critiquen mucha gente por eso este aquí estoy y estoy muy contento mientras se pueda hacer teatro hay que hacer teatro y hay que hacerlo con gusto porque si tú lo disfrutas lo gozas el público lo va a gozar un actor sufriendo en el escenario híjole este hace que el espectador sufra sufra un doble lento doble y además que disfruta su trabajo es como si no trabajara ¿no? no sientes la presión que es un trabajo simplemente lo vives y lo disfrutas ¿no? Isaac ¿en qué nos damos? Pues nada yo muy agradecido con el anfitrión con el compañero de La Rosa contigo Mario y bueno por la oportunidad de conocer a través de los bloques así como fuera de la grabación mucho es un agazaco haber conocido este espacio no lo creía así en verdad vengan conózcanlo conozcan a los compañeros conozcan el trabajo de Mario o sea me voy muy feliz muy contento y era momento de terminar la entrevista porque todo el tiempo estuvo lloviendo y justo para acabar dejó de llover así es y bueno amigos pues nos vamos muchas gracias como siempre el consejo y la recomendación critiquenlos todo lo que se pueda díganos todo lo que sientan ellos están hechos para esto son gente ya muy profesional no creo que se arrugien a la crítica nociva destructiva ¿verdad? ¿por qué? porque a final de cuentas son actores y gente que vive en el teatro muchas gracias por su atención y bueno pues esperamos que les haya gustado los bloques que vamos a ir repartiendo como ustedes saben de semana a semana para que puedan tenerlos bien ahí y determinar si sirven para ellos o no sirven para la gente muchas gracias y un aposo para ustedes gracias